Bien, es el momento de hacer a Bendy Price Bendy Price, igual a los supercampeones Llegaron ya para triunfar Muchos goles van a anotar Con emoción y aventura se harán disfrutar Supercampeones En grandes torneos participarán Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar No se detienen con nada con tal de ganar Supercampeones En la portería y delantera no tienen rival No, no, no Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr El estadio está repleto, pronto el juego va a comenzar Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar De los supercampeones De los supercampeones Por vencido no se debe nunca jamás De valiente y otra siempre toda su volidad Prueba tu valor como si fueras por el cielo La cargaría lo mejor de ti Debes demostrar que el sueño es realidad De fiel a ti No dejes que nada se preocupe más Que te más fuertes